Las profesoras que, según usted, asistieron a la defensa de su TFM, han dicho ya ante la policía que no existió esa defensa y que nunca vieron el trabajo. Tampoco había otro tribunal en ese máster. ¿Sigue usted defendiendo que defendió su TFM ante esas tres profesoras el día 2 de julio? Mire, eso es algo que está usted diciendo. Usted ha partido de una premisa, es que yo he dicho que yo defendí ese máster ante tres profesoras concretas. Yo me remito a todas las cosas que yo he dicho en las múltiples comparecencias de prensa y en sede parlamentaria. Usted y su diario obviamente pueden hacerlo, lo están haciendo con bastante frecuencia, dar informaciones que no se corresponden con la realidad. Un acta del trabajo de fin de máster, aquí está, firmado por las tres personas que formaban parte del tribunal calificador, presidente, vocal y secretario, con la nota notable, no está mal. Defendió de forma presencial su trabajo, gracias. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad de Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente.